Marie Curie fue una científica polaca francesa que vivió entre 1867 y 1934 y es reconocida como una de las figuras más destacadas en la historia de la ciencia. Realizó importantes contribuciones en el campo de la física y la química, siendo también la primera mujer en ganar un premio Nobel. En este vídeo hablaremos sobre sus descubrimientos y estudios más importantes que han dejado un legado importante en el mundo de la ciencia, la física y la medicina. Deja tu like y tu suscripción y continuemos. Descubrimiento de los elementos radio y polonio. El descubrimiento de los elementos radio y polonio por Marie Curie es uno de los hitos más importantes en la historia de la ciencia. Marie Curie, junto con su esposo Pierre Curie, llevó a cabo una serie de investigaciones pioneras en el campo de la radiactividad que finalmente condujeron al descubrimiento de estos dos elementos. El trabajo de Marie Curie comenzó en la década de 1890 cuando investigaba las propiedades de los materiales que emitían radiación espontáneamente. En ese momento, el fenómeno de la radiactividad era relativamente desconocido y no se había investigado en profundidad. Marie Curie logró aislar y estudiar varias sustancias radiactivas, utilizando técnicas innovadoras de separación y purificación. En 1898, Marie y Pierre Curie anunciaron el descubrimiento de un nuevo elemento, al que llamaron radio. Aislaron este elemento a partir de un mineral llamado pecblenda, que contenía pequeñas cantidades de sustancias altamente radiactivas. El proceso de extracción del radio fue arduo y requirió una meticulosa separación y purificación de otras sustancias presentes en el mineral. Marie Curie utilizó técnicas de cristalización y electrólisis para lograr la separación efectiva del radio. El descubrimiento del radio fue un avance significativo, ya que era un elemento altamente radiactivo con propiedades inusuales. Marie Curie demostró que la radiación no era un fenómeno exclusivo del uranio, sino que también podía estar presente en otros elementos. Este descubrimiento desafió las concepciones científicas de la época y abrió nuevas perspectivas en el estudio de la estructura atómica y la física de partículas. En 1902, Marie Curie aisló otro elemento radiactivo al que llamó polonio, en honor a su país de origen, Polonia. El polonio fue obtenido también a partir de la pecblenda y presentaba características similares al radio en términos de radiactividad y propiedades químicas. Pionera en el estudio de la radiactividad, Marie Curie, como mujer en la sociedad de su tiempo, enfrentó desafíos significativos para perseguir una educación superior, pero a pesar de esto, ella perseveró y se mudó a París en 1891 para estudiar en la Universidad de la Sorbona. Allí se destacó académicamente y conoció a su esposo, Pierre Curie. Marie y Pierre Curie comenzaron a investigar la radiación, un fenómeno relativamente desconocido en ese momento. Trabajando en condiciones precarias, la pareja se centró en estudiar los efectos de la radiación emitida por el uranio, lo que les llevó a descubrir nuevos elementos radiactivos mencionados anteriormente. Estos descubrimientos sentaron las bases de la radiactividad como campo de estudio y abrieron nuevas áreas de investigación en la física y la química. La dedicación de Marie Curie a su trabajo fue excepcional. Ella enfrentó numerosos desafíos, incluyendo la discriminación de género y la falta de recursos adecuados para llevar a cabo sus experimentos. A pesar de ello, continuó su investigación con determinación y pasión. Tras la muerte de Pierre Curie en 1906, Marie Curie continuó su trabajo científico y se convirtió en la primera persona en recibir dos premios Nobel en diferentes campos. Desarrollo de técnicas de medición. En los primeros días de su investigación, Marie Curie y su esposo Pierre se enfrentaron al desafío de medir la radiación emitida por los materiales radiactivos. Con recursos limitados y herramientas rudimentarias, tuvieron que desarrollar sus propios métodos y equipos de medición. Uno de los instrumentos más importantes que Marie Curie desarrolló fue el electrómetro. Este dispositivo permitía medir la cantidad de radiación al registrar las corrientes eléctricas producidas por las partículas radiactivas. El electrómetro fue una innovación clave en la época, ya que proporcionó una forma más precisa de medir la radiación en comparación con los métodos anteriores. Además del electrómetro, Marie Curie también utilizó la técnica de la fotografía para visualizar los efectos de la radiación. Colocaba placas fotográficas cerca de los materiales radiactivos y las dejaba expuestas durante un tiempo. Luego, revelaba las placas y observaba los patrones de exposición que se formaban. Este enfoque permitía visualizar la radiación y obtener datos valiosos sobre su comportamiento. A medida que avanzaba en su investigación, Marie Curie también desarrolló técnicas para la purificación y la concentración de materiales radiactivos, lo que fue fundamental para realizar mediciones más precisas. Utilizó procesos químicos y físicos para aislar el radio y el polonio, permitiendo así un estudio más detallado de sus propiedades radiactivas. Pionera en el uso de la radioterapia. A principios del siglo XX, la radioterapia era un campo emergente y poco explorado. Marie Curie, junto con su hija trabajó arduamente para comprender y aprovechar el potencial terapéutico de la radiación. Con su conocimiento sobre los materiales radiactivos, Marie Curie comenzó a explorar el uso de la radiación en el tratamiento del cáncer. Junto con su hija y otros colaboradores, estableció laboratorios de radioterapia en Francia, donde investigaron la aplicación de la radiación en el tratamiento de tumores malignos. Desarrollaron técnicas y dispositivos para administrar dosis precisas de radiación a los pacientes. Utilizaron fuentes radiactivas, como el radio y el polonio, para irradiar los tejidos tumorales y destruir las células cancerosas. Estos experimentos pioneros sentaron las bases para la radioterapia moderna. A lo largo de su carrera, Marie Curie trató personalmente a numerosos pacientes con cáncer mediante radioterapia. Su dedicación y compromiso con esta área de investigación contribuyeron significativamente a la evolución de la radioterapia como un método efectivo para combatir el cáncer. Premios Nobel Marie Curie es ampliamente reconocida por sus notables contribuciones científicas y su trabajo fue honrado con dos premios Nobel, convirtiéndola en la única persona en recibir este prestigioso galardón en dos disciplinas científicas diferentes. En 1903, Marie Curie fue galardonada con el Premio Nobel de Física, compartido con su esposo Pierre Curie y el físico Henry Becquerel. Este premio fue otorgado en reconocimiento a su investigación pionera sobre la radiactividad, descubriendo y estudiando los elementos radiactivos, como el radio y el polonio. Además, Marie Curie se convirtió en la primera mujer en recibir un premio Nobel, un logro destacado en un momento en que las mujeres enfrentaban numerosas barreras en el campo científico. Su trabajo excepcional facilitó el camino para que las mujeres ingresaran a la ciencia y abrió nuevas posibilidades para su participación en la investigación y el avance científico. En 1911, Marie Curie fue nuevamente galardonada con el Premio Nobel, esta vez en la categoría de Química. Esta distinción se otorgó en reconocimiento a sus contribuciones al estudio de los elementos radiactivos y la identificación y aislamiento del radio y el polonio. Además de sus premios Nobel, Marie Curie recibió numerosos honores y reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo la medalla David de la Royal Society en 1903 y la medalla Elliot Cresson de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia en 1909. Su legado como científica y defensora de la educación científica sigue siendo profundamente admirado y ha inspirado a generaciones posteriores de investigadores y mujeres en el campo de la ciencia. Gracias por ver este vídeo, espero que te haya aportado y entretenido. Si es así, no olvides suscribirte para ver más contenido para curiosos como tú.